Javier Tebas, presidente de la Liga de España, le echó flores al fútbol mexicano durante la presentación de la temporada 90 de la Liga y aseguró que la Liga MX es una de las mejores después de las Ligas Europeas. Es complicado que más jugadores vengan, porque es una gran liga. Para mí, después de las europeas es la número uno en el mundo. Al propio jugador azteca le gusta jugar ahí, pero van viniendo jugadores de a poco. Declaró Tebas al ser cuestionado acerca de por qué no muchos mexicanos llegan a jugar a España. El presidente también fue cuestionado acerca del regreso del público a las tribunas en los estadios españoles y dejó entrever que esto podría darse a comienzos del próximo año. El gobierno dice que en diciembre comenzará a vacunar a la gente, así que el regreso será a partir de la vacuna. Esperemos que esto sea en enero o febrero. Parece que esto será el inicio del fin de un mal sueño. Sentenció Javier Tebas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.